¡Ay! Ahí viene Mauricio Rosales el Rayo en su caballo Palomo, sí señor. Cruzando veredas, llanuras, laderas y caminos reales. Cantando canciones, canciones de amores sobre mi caballo. Me dicen el Rayo mi nombre de Piles, Mauricio Rosales. Aquí está mi mano que brindo con gusto a los hombres cabales. Me vuelvo en la vida, para hacer justicia. Así vivo siempre por pueblos y valles sin paz ni reposo. Pues nunca permito que al pobre lo humille el más poderoso. ¡Ay! ¡Ese es Mauricio Rosales, mi señor! ¡El Rayo! Cruzando veredas, llanuras, laderas y caminos reales. Cantando canciones, canciones de amores sobre mi caballo. Me dicen el Rayo mi nombre de Piles, Mauricio Rosales. ¡Aquí está mi mano que brindo con gusto a los hombres cabales! ¡Respeten las leyes! ¡Y vivan tranquilos! ¡A Dios no les digo y no me despido, porque voy y vuelvo! Ya se aleja el rayo, Mauricio Rosales, amigo del pueblo